Dile que no piensas más en él, que quieres volver conmigo Que en tu pensamiento me eres fiel, eso me dicen tus amigos Que no llega un amanecer, sin que extrañes los momentos Que contigo yo pasé, elevándote en el viento Y llora, imaginando que sus labios son los míos Temblando, temblando con cada suspiro Muriendo, muriendo por estar conmigo En un abismo me perdí, solo por quererte a ti No te importó, tú lo decidiste así Yo también quise morir y con tu adiós Te habrías seguido hasta el fin Y todo habría dado yo por ti Temblando, temblando con cada suspiro Muriendo, muriendo por estar conmigo Y lloras, imaginando que sus labios son los míos Te habrías seguido hasta el fin Todo habría dado yo por ti Todo habría dado yo por ti Y lloras, imaginando que sus labios son los míos Te habrías seguido hasta el fin Te habrías seguido hasta el fin Todo habría dado yo por ti Oh, 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 oh ¡Gracias!